He encontrado en uno de mis baúles dos monedas de cinco intis y de un inti que me traen pésimos Recuerdos. Año 1987. Presidente del Perú, Alan García Pérez. Gracias. Este billete es un billete ya olvidado. Los jóvenes de 20, 25 años no lo conocen. Los que tenemos mayor edad sí nos acordamos. Mil intis equivalían a un dólar. Y fue el gobierno de Alberto Fujimori que hizo el gran cambio en 1990. Un inti pasó a ser un sol y un sol un dólar. Y vino el ordenamiento económico.